y todas os traigo creo que es la tercera el tercer vídeo que hago en el review del libro en este caso es de este que es de vive la historia de Ana Frank historia del holocausto de editorial Globus tiene 191 páginas y nos dice por atrás mi consejo es sal afuera a los prados a la naturaleza y al sol sal fuera y trata de encontrar la felicidad en ti misma piensa en todas las cosas bellas que hay dentro de ti y a tu alrededor y sé feliz bueno en este libro nos cuenta analiza un poco la vida de Ana Frank y de su familia tanto antes de que fueran al escondite que tenían como mientras estuvieron ahí basándose en el diario y en otras personas que han contado su historia lo analiza un poco también analiza la vida de personas que ya conoció y nos adjunta a que es lo que más me gusta a mí pues fotografías es muchas fotografías y luego lo redacta muy bien en mi opinión es un libro que está genial porque te muestra otra perspectiva conoces fotos que no conocías yo por lo menos no las conocía como por ejemplo fotos de, os lo voy a decir, si la encuentro, fotos del cobertizo, de noticias del periódico etcétera que yo que no estoy metida en el tema no conocía y aparte lo que más me ha gustado quizás del libro es que nos ha ofrecido un análisis en mi opinión bastante objetivo de toda la historia desde que nacen su hermana y ella, su hermana Margot y ella hasta después de que haya muerto y todo el recorrido que hacen cosa que mucha gente no sabe realmente la historia de la familia solo sabe la historia de los años que estuvo en el escondite así que es un libro que se hace muy 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 ameno lo hace en un lenguaje muy sencillo, claro, frases no muy largas con lo cual es un libro ideal si te gusta la historia de la época nazi es un libro muy recomendable porque te da otro punto de vista y bueno, lo recomiendo a todo el mundo y bueno, como siempre pues que espero que le deis a me gusta al vídeo que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!